Hola buenas, bienvenidos a un nuevo video, yo te voy a enseñar en este video tutorial como reparar los programadores estos que son de los DREAM FAMILY quizás vos tenés un programador que tiene un poco más de contactos porque este es cierto modelo de DREAM FAMILY pero es lo mismo, te voy a enseñar como desarmarlo y que tenés que limpiar para que te ande el programador generalmente son pavaditas, pero ahora te voy a mostrar como se hace y vas a ver que es fácil, vamos a empezar con el video bueno, acá tenemos el programador que nosotros vamos a reparar y yo te voy a mostrar como hacerlo y no necesitas gran cosa, un poco de lija para lijarlo yo tengo dos destornilladores, pero vas a necesitar uno, más que nada uno plano y una pinzita, si tenés una más chiquita también puede ser bueno, lo primero que hay que hacer, y un soldador, pero no es necesario tanto un soldador porque lo que tenés que hacer es desoldar estas puntas de acá, donde está la cámara, acá tenés que desoldar estas dos cosas para poder trabajar pero si vos no tenés soldador igual podés o bien cortar acá y después los volvés a unir viste, de última le extendés un poquito y le ponés un cablecito más y lo volvés a enroscar y encintar y ya está, no te podés hacer mucho problema con eso bueno, lo primero que hay que hacer es sacar esta tapa para sacar esta tapa tenés estas uñitas de acá estas dos de acá estas dos de acá y estas dos de acá se hace así a ver que me he puesto un poquito con la cámara tenés que enderezarlas y esta ahí ahí están más o menos enderezadas entonces lo que hay que hacer es después agarrás con la mano agarrás todo lo que es el plástico y todo menos la tapa y sacás la tapa vas a tener un resorte ahí y lo pones acá eso lo separás bueno, tenés esto de acá lo que hay que sacar ahora es esta chapita de acá para sacarla tenés que sacar esta uña y a ver, me cuesta encontrar la cámara y esta uña de acá también para eso tenés que sacar el motorcito el motor tiene dos enganches uno acá y el otro acá también hacemos lo mismo con la pinza lo enderezamos ahí más o menos quedó y acá podemos hacer palanca así ahí está una vez enderezó podemos hacer palanca y ya sale el motorcito el motorcito no se te va a salir pero igual fíjate que no se te caiga porque si tiene esto de acá que esto si se sale esto tenés que tener cuidado porque se te puede caer una vez está eso suelto ahí sí enderezás acá estas dos de acá y esta de acá y ahí estaría esas tres después las presionás y ahí ya sale ya sale la carcasa de acá listo una vez sacamos la carcasa lo que hay que sacar es la tapa esta para empezar a limpiar los contactos tiene este pernito de acá todos van a tener un pernito acá que sirve como una guía y después los enganches estos de acá quizás el tuyo tenga uno solo no es que está fallado depende del modelo que vos tengas puede tener uno solo o dos entonces esto lo sacas para acá ahí sacamos uno y sacamos el otro ahí está y ya lo tendríamos casi ya todo desarmado a partir de eso ya podemos sacar no saques la chapa entera sino saca la chapa con el próximo o sea con el plastiquito que tiene al lado porque entre esta y esto están los engranajes tenés que hacer así ahí está sacar estos dos así si vos sacas este de acá se te pueden caer los engranajes y capaz después se te pierde y no sabes cómo engancharlos bien que le puede pasar al programador por lo cual vos lo tengas que desarmar y ver capaz no te lava o te lava para un solo lado o no te manda contacto a la bomba de carga o de desagote a veces te puede pasar bueno generalmente que carga para un solo lado y todo eso ves que se pone como negro eso hay que limpiarlo con la lija entonces es lo que vamos a hacer puede ser también que si el programador el problema que tiene y vos lo desarmaste porque están dando el programador hace todo el proceso el lavarropas dream family pero en cierto punto se queda parado ahí y después vos tenés que ayudarlo con la mano un punto para que siga girando cuando es eso es porque se jodieron algunos de estos dientes de acá ves no esto de acá perdón se jodieron algunos de estos dientes de acá entonces esto es lo que agarra una uñita y va haciendo paso por paso y vos tenés que ver cuando lo desarmás que todos los dientes estén sanos ves a veces se quema tanto que te derrite el plástico por eso hay que tener cuidado siempre cuando te falla el lavarropa arreglarlo lo antes posible si está por ejemplo quemado uno o dos puntos lo que yo hacía era lo siguiente que no lo voy a hacer ahora porque ya esto es más maña que otra cosa conseguir el repuesto de esto no te venden repuesto de esto por separado tendrías que conseguir algún timer o algún lavarropas roto que tenga el timer y reemplazar la rueda o en fin esto no se vende por separado esto es ya más maña que otra cosa viste para poder solucionarlo pero lo que yo le hacía era le hacía un agujerito con una mecha bien finita y después le mandaba un clavo que previamente estaba lijado y la lijadura que yo le hacía tenía la forma de la uña entonces le ponía ese pernito ahí con un poco de la gotita y ya quedaba pegado y después probaba que haga bueno la función que tenía que hacer en fin vamos a seguir con esto ahora una vez que vos tenés acá desarmado lo que tenés que hacer es tener cuidado de sacarlo para limpiarlo esto tiene si vos ves acá a ver si me enfoca bien tiene este resortito lo que te puede pasar cuando sacas esta pieza es que te salta el resortito ese entonces tenés cuidado de que eso no pase para eso pones un dedo acá a ver si me enfoca bien pones un dedo ahí y tratas de levantar ahí está una vez levantas lo tienes ahí siempre que no se te salte esto porque esto se te pierde y chau ya perdí yo un montón de estos bueno dejamos esto de lado y lo que hay que hacer es lijarlo ¿qué hay que lijar? acá donde hace contacto ves a ver si me enfoca bien ahí ahí viste que hace un contacto ahí y ahí y acá agarras una lija y le lijas en todas las partes donde vos ves que hace el contacto acá ahí le lijas también y también acá le pegas una lijada y listo y ahí ya te quedaría listo una vez que tenés esto acá sacas uno de los paneles ahí está a este panel se le salió este dientito de acá ves que yo sé que esto va acá siempre podés sacarle foto para acordarte de de cómo va en tu programador y así no no equivocarte cuando lo volvés a armar una vez lo sacás sacas el otro acá siempre trata de tener un orden para acordarte viste y lo mismo limpias acá donde hace el contacto y ahí ya quedaría antes de desarmarlo vos podés siempre anotarlo o marcarlo o sacar una foto para acordarte de dónde va que esté negrito ahí en el fondo el plástico no importa lo jodido es cuando se derrite tanto o se quema tanto que te hace un agujero acá si ya te está afectando eso y el agujero no es muy grande vos podés lijarlo acá y dejarlo prolijo para que después vuelva a encastrar y no se enganche y capaz vos tenés si está muy roto está muy hecho bolsa vos ves que está muy derretido lo que podés hacer es reemplazar el panel como reemplazarlo depende del modelo que vos tengas por ejemplo este panel hace de ejemplo que está derretido bueno acá yo tengo otro panel acá que este está en desuso pero es para darle la forma para darle la forma perdón para darle la estructura al timer y este timer no hace contacto ni nada solamente tiene este resorte con la levita esta que hacemos entonces saco esto todo lo que está acá lo pongo en este que está quemado me fijo que haga bien la función y este que está sano pongo los contactos y reemplazo las posiciones y así vas a poder salvarte el timer si está muy derretido el plástico por la quemadura que tuvo después vas a ver esto esto puede ser que te falle si se te rompe el resortito que está ahí si eso se rompe la falla que tiene es que el timer no es que se para en un punto en ningún punto te va a andar porque esto es lo que hace que vaya corriendo punto por punto desde el punto uno hasta el final del lavado esto con su tiempo va haciendo que gire la rueda si se te rompe el resortito ese se corta vos lo sacas lo estiras y lo volves a poner en esa posición que te lo voy a mostrar por si está cortado el tuyo ahí creo que se ve así tiene que ir el resortito si está cortado agarras y le pones lo sacas lo estiras y lo volves a enganchar ahí total con que haga un poquito de presión ya está y puede ser eso porque el timer no te avanza en ningún punto porque se rompió ahí después para ver el paso siguiente el otro panel lo que tenés que hacer para no olvidarte es agarras este para que le voy a poner esto para ponerlo también siempre con paciencia ahí está yo sé que estos dos ya están revisados entonces paso al de atrás y al de atrás hago lo mismo saco esto con paciencia ves sale ahí saco con paciencia saco eso lo limpio saco ese lo limpio limpio acá los contactos estos saco este de acá y lo limpio y después vuelvo a poner pongo primero el verde porque esto tiene una posición única y después el azul ahí está una vez que pasaste con eso pones los que estaban previos y pasas al de atrás ahí está en este caso el de atrás es el que habíamos visto que este no tiene ningún contacto solamente es para mantener firme la rueda del programador para que no haga falso contacto sino que esto mantiene firme la ruedita esto engancharía así engancha ay perdón con eso de acá ves engancha ahí hace que la rueda se mantenga firme en el eje y no haga falso contacto si tu programador es de otro The Grand Family seguramente puede tener algún otro panel más no me acuerdo muy bien y otros contactos es solamente repetir el proceso tener tu orden e ir armando mientras los vas limpiando y vas avanzando en el proceso así no te perdés bueno una vez eso está limpio también vos tenés que revisar esto de acá fijarte que los engranajes estén sanos como haces para fijarte cuando lo destapas destapalo con el plástico hacia abajo y la chapita hacia arriba porque si no se te pueden caer los los engranajes ves acá tenés los engranajes te dejo así la imagen para que veas la posición por si se te cayó a vos el grande acá este acá y tenés que ver los dientitos ves como están otra cosa otra manera de comprobarlo bueno vos lo girás ves siempre con cuidado no lo gires a lo bruto porque va a saltar todo lo ayudas un poquito acá y ves que gira todo bien ves que está todo sano esto quiere decir que los dientes están bien lo volvés a poner y listo puede ser que al quemarse ves esto es porque ya está medio ennegrecido y acá se quemó ves un poquito a ver que te muestro ahí acá se quemó un poquito ves este timer pero que pasa como no está muy reventado no le afecta en nada puede ser que se queme mucho y termine derritiendo todo y derrita un engranaje de ahí adentro en ese caso o no tiene reparación o vas a tener que conseguir el repuesto de algún otro timer roto esa es la joda de estas cosas de reparación pero bueno espero que te pueda servir igual estos pasos para que lo puedas solucionar y ojalá que no te pase esto o más grave que esto bien ahora que ya limpiaste todo acá y te fijaste que los engranajes de acá estén bien los que están acá adentro están bien y también esto está bien y bueno vos ves que la ruedita esta también está bien lo que resta es armarlo como se arma esto como se arma este quilombo agarras primero el panel principal que es este de acá y después agarras la rueda esta de acá que es la que está más cerca del del engranaje este ves lo pones ahí y ya estaría esto es lo primero que tenés que poner y después lo segundo hay que poner este de acá que va así te vas a fijar que engancha ahí y no tiene gran misterio el eje pasa acá y queda ahí una vez está ahí agarras todo esto de acá que si vos cortaste los cablecitos mejor porque te va a ser más fácil de maniobrar si no tenés cancha viste cortas los cablecitos y listo hacer lo mejor y vas a hacer que enganche todo acá todo esto tiene una posición vos te fijas que esta levita está inclinada para este lado para el izquierdo de la cámara que tendría que ir entonces en el izquierdo de acá entonces es cuestión de verlo viste y fijate que todo enganche bien esto de acá no tiene que enganchar en las uñas esas sino que tiene que ir enganchado en la uña verde de abajo por eso lo voy a correr un poquito más ahí está entonces cuando yo ponga la uña amarilla esta va a enganchar bien ves ahí engancho bien y metes con paciencia bien ahí está y engancho todo ese engancho ahí y te fijas así uy perdón golpeé eso y te fijas de costado que todas las levas se enganchen donde corresponde acá no se puede ver muy bien bueno por la luz que hay a ver si abro la cortina ahí está por ejemplo esa azul de ahí hay que correrla me parece a ver que no estoy viendo bien con la cámara esa azul de ahí hay que correrla y hay que hacer que enganche ahí no se ve muy bien pero vos tenés que fijarte y asegurarte que cada una de las levitas que están colocadas estén en la pista que le corresponde no se ve muy bien pero habría que verlo así a ojo a simple vista listo ya tenés esto así tenélo con la mano para que no se salga bien lo siguiente que tenés que hacer es buscar el eje este el que sacaste y lo pones porque esto le va a dar ya firmeza y no se te va a mover tanto para armarlo ahí está entró ahí listo ahora lo que tenés que hacer es poner esta de acá que esto también tiene una posición única siempre con la mano firme viste para que no se te salga tiene un enganche ahí y ahí enganchó y listo no te olvides si lleva resorte el tuyo le pones el resorte y después le pones la tapa esta de acá ahí está una vez está ahí fíjate mover un poquito el eje para que enganche ahí está y ya estaría siempre tenerlo con firmeza podés ayudarte con la pinza para ver que está todo enganchado ves si vos sentís que está firme como anteriormente antes de desarmarlo entonces está bien otra cosa que tenés que hacer antes de poner el motorcito tenés que poner las uñas estas de acá porque estas uñas van del lado de la chapa para afuera y la otra bien una vez esto está ahí ya está firme lo que tenés que hacer también antes de poner el motorcito otra vez doblar estas uñitas de acá porque después te va a costar si no un poquitito no tenés que hacer gran fuerza porque no lo necesita y después ponés el motorcito ahí está vos tenés que ver que el motorcito siempre que lo ponés tiene que estar firme y no tiene que tener ningún juego porque si no no te va a enganchar bien abajo y volvés a doblar las uñitas para que no se salga después lo único que resta es doblar estas uñas de acá que eran las que abrían esta tapa las que abrían no las que sostenían la tapa y cuál me faltaría esta de acá que creo que ya estaba y listo si vos agarrás y habías dessoldado esto bueno lo volvés a soldar lo último que tenés que ver es revisar bueno a simple vista vos vas a ver de acá no sé si se ve bien pero tenés que ver que cada uñita enganche en la pista que le corresponde porque si engancha mal puede ser que la uña en vez de estar apoyando sobre esta pista ponele está ahí metida del costado si pasó eso no lo desarmes todo de nuevo agarrás con una aguja o algo finito y lo levantás y lo ubicas y ya se va a guiar solo porque ya el resorte lo va a empujar bien para abajo ahora si vos querés comprobar que el motorcito está andando bien es muy sencillo vos tenés que conectarlo 220 acá acá y acá le ponés 220 lo enchufás directo a la corriente y vas a ver si anda o no si anda esta rueda blanca va a girar bien despacito va a girar como un reloj despacito y este nada más te vas a fijar y podés esperar 5 minutos y después de unos minutitos esto corre solo hace punto por punto viste va girando la rueda chiquita y de a poquito va girando esta así esta va a girar ponele cada 3 minutos de a poquito esto te lo estoy haciendo más rápido para que veas y esta de acá va a girar bien suavecito y ya con eso estaría resuelto y vos mismo pudiste haber arreglado el programador de tu lavarropas y ahorrarte una buena moneda en eso bueno ojalá este video te haya ayudado a ahorrarte una moneda que a veces los repuestos de lavarropas son muy caros espero que este video te haya servido para algo y cualquier duda dejala abajo en los comentarios si te sirvió y vos me querés ayudar yo abajo te voy a dejar unos links de mercado pago de donaciones que siempre hay gente que me dona hay gente que dona con 10 y hasta con mil pesos muchas gracias a aquellos que están donando me ayudan a yo seguir con el canal y bueno son un buen apoyo les agradezco mucho el curso completo de los DREAM Family te lo voy a dejar acá arriba si vos querés verlo también a otras fallas de lavarropa y acá YouTube te va a recomendar otro video que tal vez te interese para vos acá está el botón para que te suscribas suscribite si querés y nos vemos en un próximo video chao